El pesebre se ilumina El pesebre se ilumina de un divino resplandor Es el niño que ha caído Desde su mansión de amor Y sobre el humilde establo Desciende la paz del cielo Y sobre el humilde establo Desciende la paz del cielo Y allá en la estepa lejana Se oyen flautas y rabeles Y allá en la estepa lejana Se oyen flautas y rabeles Las mariposas besan las flores Y el beso llevan al niño Dios Las mariposas besan las flores Y el beso llevan al niño Dios La, 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 la Y sobre el humilde establo Desciende la paz del cielo Y sobre el humilde establo Desciende la paz del cielo Y allá en la estepa lejana Se oyen flautas y rabeles Y allá en la estepa lejana Se oyen flautas y rabeles Las mariposas besan las flores Y el beso llevan al niño Dios Las mariposas besan las flores Y el beso llevan al niño Dios Y el beso llevan al niño Dios La, 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 la Gracias.